Vamos a esconderse un tema de mexicanos que dice mame Vamos a llegar a ver Seguro La relación Seguro Con el teléfono Cuéntame Por favor Me levanto temprano para ir a estudiar Me dan huevos revueltos para desayunar Mi mamá me lleva en coche y yo me pongo a soñar Cuando llego a la escuela me vuelvo a la realidad Empieza la lección, se me alegra el corazón La maestra me enseña cantando un rock and roll que dice Que dice Que dice Mame mi mamón, pape, pipo, pum En punto de la una yo me voy a despedir Le digo a mis amigos hoy me siento muy feliz Cuando llego a la casa yo le digo a mi mamá La talla que me dejaron es que me ponga a cantar Durante la comida yo me siento impaciente Pues esta tonadita yo la traigo aquí en mi mente ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mame mi mamón, pape, pipo, pum 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 Cuando llega la noche yo me quiero ir a dormir Me siento muy contento porque ahora sí cumplí La tarea que me dejaron yo la voy a disfrutar La lección que hoy les canto de seguro va a gustar Mañana muy temprano a mí me van a levantar Me siento muy extraño y si yo quiero estudiar ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! 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 Aunque sea de paletero, y no estés con la bola de musiquero Así que bla 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 Gracias.